Sí, bueno, a mí es cierto que me gusta trabajar sobre atmósferas, vamos a decir, o hablar de cosas serias mezclando apariencias o momentos cómicos o momentos livianos. Creo, bueno, puede ser a veces el trabajo moralista y al mismo tiempo se deja todo el espacio al público, entonces es un trabajo realmente libre, entonces lo moralista lo podrías dejar fuera. Entonces sí, siempre es cierto que trabajo con dos núcleos opuestos, que son los que crean la obra. Si hablo, por ejemplo, del juego de los actores, estaría entre lo que es el actor como persona y lo que representa, que sería el personaje, pero nunca hay ni la persona ni el personaje. Entonces lo interesante es todo el recorrido en medio, ¿no?